Hace 10 años Hace 10 años yo era un perdido Que en el pecado vivía yo Sufrían mis padres, sufrían mis hijos Sufría mi esposa, sufría yo Pero qué gozo vino a mi vida En aquella iglesia de la región Yo pasé al frente y acepté a Cristo Cuando me hicieron la invitación La gente dice, lo tengo todo No necesito pa' nada Dios Pero no saben que vendrá juicio Y necesitan la salvación Ahí va el hermano Me dicen todo El aleluya, el predicador Pero qué importa que me critiquen Yo soy de Cristo, Jehová y Dios Pero qué gozo vino a mi vida En aquella iglesia de la región Yo pasé al frente y acepté a Cristo Cuando me hicieron la invitación El que viene a Cristo es transformado Estamos en ese lugar para decirle a este pueblo Que Cristo Jesús lo puede cambiar Que Cristo Jesús lo puede transformar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video